Desde los cuentos de la infancia, adentrarse en el bosque se asoció a lo desconocido perderse entre sus árboles y su frondosa vegetación era sinónimo de peligro. Las hojas verdes, según los textos, podían servir de escondite para animales salvajes, brujas y cualquier criatura que, por extraña, se convertía en una amenaza. Esa misma idea se fue trasladando con los años a las películas y a las leyendas que aseguran que en determinadas florestas se registra actividad paranormal. Aquí, 5 de los bosques reconocidos como los más tenebrosos, misteriosos y terroríficos. Número 5. El bosque de Caterucita Roja. Este cuento oral infantil, cuya primera versión fue recogida por Charles Perrault y más tarde por los hermanos Grimm, ya mostraba una contraposición entre el poblado seguro y el bosque peligroso. Es porque entre los árboles habitaba el lobo feroz, que podía atacar a Caterucita, quien se dirigía a llevarle comida a su abuela en Fer. La madre le había advertido a la niña que no hablará con nadie por el camino, por lo que el animal representa la tentación y la desobediencia. A través de una pralera en apariencia inocente pero llena de riesgos, el relato cumple una función moralizante como muchos de los de aquella época. Número 4. Los bosques que gritan. Si bien el verdadero nombre de los bosques es Derring, esta locación situada en Gluckley, en el Reino Unido, es también conocida como los bosques que gritan, porque, quienes lo visitaron, afirman haber escuchado lamentos estridentes tarde a la noche. Ubicadas en el condado de Kent, estas tierras, según la leyenda popular, habrían sido hechizadas por un viajero que, tras ser capturado por delincuentes, fue clavado a un árbol con una espada y gritó hasta el momento de su muerte. Número 3. Foresta estatal de Freethorum. Esta tierra, ubicada en Massachusetts, Estados Unidos, era considerada por los nativos americanos como sagrada. Fue comprada por el estado para ser convertida en pueblo en 1659, pero la tribu Wampanoag no habría apoyado al trato, por lo que se considera que el bosque posee una maldición. Se ha hablando de muchos fenómenos paranormales que ocurren en este sitio, entre ellos la aparición de ovnis, fantasmas y hasta de pie grande. Incluso esta foresta se utiliza para prácticas militares y muchos la eligen para crímenes, sacrificios de animales y rituales diabólicos. Número 2. El bosque del proyecto Blair Witch. ¿Quién no se ha llevado un buen susto después de ver esta película? Trata de tres jóvenes aspirantes a cineastas que viajan a un bosque de Maryland donde, según una leyenda popular, habita la bruja Blair. La excursión, destinada a filmar un documental sobre este mito, iba a durar dos días. Sin embargo, los estudiantes nunca regresaron. Si bien la película es ficcional, está filmada con un recurso amateur para que se piense que está realizada por sus protagonistas, lo que le da un efecto de verosimilitud y una dosis extra de miedo. Número 1. Bosques de Old House. Este bosque estadounidense está situado en Mateus, un condado de Virginia tan pequeño que ni siquiera posee señales de tránsito. Sin embargo, el lugar tuvo su importancia en tiempos ancestrales y fue habitado por pre-revolucionarios durante los tiempos de la guerra civil. Por la historia que carga, se dice que el bosque está embrujado y que pueden verse fantasmas no solo de soldados, sino también de sus propios caballos. Incluso se habla de tesoros enterrados y hasta de la presencia de espíritus de piratas. Estos fueron los 5 bosques más misteriosos, si te gustó el vídeo, por favor, apóyame con un like, suscríbete y comenta.